Hola, hola, ¿cómo están? Soy Miss Diana, espero que esté perfecto y vamos a ver el Passive Voice in Past Simple. Ya lo vimos en el presente, ahora lo vamos a ver en el siguiente tiempo verbal que es el pasado simple. Si tienen alguna duda de la estructura de una oración activa y una oración pasiva y para qué se utiliza el pasivo, tendrán que checar nuevamente el video de Passive Voice in Present Simple. La fórmula para convertir una oración activa del pasado simple a pasiva, pasado simple es Object plus was or were, was cuando sea un solo objeto, were cuando sean dos o más. Plus, verb in past participle plus the subject. Objeto más was or were, más verbo en pasado participio, más el sujeto. Ok, vamos a checar dos ejemplos. El primer ejemplo es active, oración activa. Leonardo da Vinci painted la monalisa. Leonardo da Vinci es el sujeto de la oración. Painted es the verb in past, el verbo en pasado. Y el objeto es la monalisa. Leonardo da Vinci painted la monalisa. Todo eso es el objeto. Vamos a transformarla a pasiva. Tendríamos que empezar por quién. Por la monalisa, que es el objeto. En segundo lugar, el verbo, que es painted. Y en tercer lugar, quién la hizo. Leonardo da Vinci. Aquí está el resultado. Empezamos por la monalisa. ¿Cuántas monalisas hay en el mundo? Pues solo una. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Was or were. Ustedes díganme. Was. ¿Por qué was? Porque was se utiliza cuando es un solo objeto. Was, el pasado participio de painted, es painted también. Y by por Leonardo da Vinci. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Active. La secretaria envió los e-mails. La secretaria envió los e-mails. La secretaria envió los e-mails. El verbo en pasado es sent, verbo en past. Y de e-mails es el predicado. Pero como no hay más complemento, es el objeto. Para transformarlo tendríamos que empezar al revés, ¿verdad? Por los e-mails, el número uno. Después, el verbo en dos. Y al final, el tres, que es el sujeto. ¿Quién lo realizó? Ok, vamos a checar cómo queda en la voz pasiva. Vamos a empezar por el objeto, que son los e-mails. De e-mails, ¿qué sería was o were? Were. ¿Por qué? Porque no es uno, sino son dos o más e-mails. El participio del verbo sent, enviar, es sent. Coincide con su pasado. Pero recuerden que no es lo mismo, ¿eh? Y aquí hago referencia a que los e-mails son varios, por eso le puse were. Aquí les dejo el recuadro. By the secretary. Por la secretaria. Entonces queda, the e-mails were sent by the secretary, que es el sujeto, pero ahora los protagonistas de esta oración son los e-mails. Ya no es tanto la secretaria. De esto trata la voz pasiva. Ya iremos viendo los demás tiempos verbales que nos quedan. Si tienen alguna duda de lo que es una oración activa y una pasiva, les recuerdo que tienen el video de Passive Voice in Present Simple, para que se regresen y lo chequen. Y también me pueden hacer cualquier pregunta sin ninguna pena. Soy Miss Diana, espero que estén perfectos. Les mando un abrazo. Hasta luego.